Si te llevo un día a andarte, nunca he perdido un poco más de lo que tengo Un adelantado mucho antes de eso siento, siempre andando va bien Si a la medianoche, a la medianoche, a la medianoche, a la medianoche Y me quedo mal en día que he detonado, siempre sabrosé, no he acabado, no he escuchado Puedo atar un poco cuando el aire ha dormido, puedo ser la fiera que esté hablando del gallino Gracias por bajar los palos, loco, así que no hay loco Si nos organizamos, cogemos todos, fuerte Supe andando a que en la ciudad a la medianoche A la medianoche, a la medianoche, a la medianoche, a la medianoche Supe andar tan solo, loco, cuerdo y de miraje Pude reencontrarme con el tigre que antes fui Y me quedo mal en día que he perdonado, su pensado que a la medianoche A la medianoche, a la medianoche, a la medianoche Puedo andar un poco cuando el aire ha dormido, puedo ser la fiera que esté hablando del gallino Puedo revocar todo el error de mi insistencia Voy a regalarte corazón y pura incensión Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Ustedes, dale! ¡Muchas gracias a mi niño! ¡Nos no sabré lo que tengo! ¡Pudre haber ganado mucho antes eso es cierto! ¡A la misma la toda y llevar el aeropuerto! ¡Dale, vamos!